Es una gran responsabilidad de los médicos, de un servidor, el informar oportuna y verazmente a toda la comunidad. Debemos de estar preparados, pero no caer en pánico, tener tranquilidad, porque hay mucho, mucho pánico o mucha angustia en la población. Esta enfermedad, como lo mencionó la doctora, la gran mayoría, el 80-85% es como si fuera un resfriado. ¿Vamos a tener más casos? Muy seguramente sí, porque ya tenemos la presencia de este virus aquí en nuestro país y en Nuevo León. Y hay que guardar la calma, porque las redes sociales o algunas personas alarman a la población. Y la sociedad tiene que estar tranquila, porque también hay muchos falsos rumores. Ayer yo recibí en mi chat varios rumores, uno de ellos que si el lavarse las manos con agua caliente y con limón quitaba el coronavirus, que si se bañaba con cloro ya no se iba a enfermar del coronavirus, que si se ponía aseos con agua con sal en la nariz prevenía esta infección, o si utilizaba solución fisiológica para ponerse en los ojos o té de manzanilla. Todo eso son falsos rumores. Y quiero que me ayuden ustedes como medios de comunicación, decirle a la población que estén tranquilos. Vamos a seguir las recomendaciones de los expertos que están aquí conmigo, por eso los invité, para que no se alarmen. Hay que estar tranquilos. Vamos a estarles informando oportunamente de todos los casos.